Por más de tres horas este pequeño grupo de personas mantuvo bloqueado un carril de la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 13 y medio. Molesto por la falta de agua en sus hogares, decidieron salir a la calle y exigir a la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados que les suministre el servicio lo más pronto posible. Acuérdese la situación que tenemos hoy, la economía es bien fregada, tenemos que gastar comprando agua, las barriladas a dos dólares, una barrilada de agua a unos 50 al menos y así es que ya no aguantamos, ya no podemos. Denuncian además que en su factura mensual hay aumentos, lo que ha generado inconformidad. Habla, se les habla y ellos dicen que ellos no tienen tiempo, díganme usted el recibo viene recargado, nosotros lo pagamos mensualmente y no tener el agua, a mí no me parece justo. Era de 2.29, en el transcurso del mes pasado me vino de 79 dólares con 20 centavos, eso fue lo que se me vino y si yo que yo pago, que va la fecha sin pasarme, pero no sé que les pasó a Anda y los viene así y sin agua. Las comunidades que no tienen agua desde hace dos semanas son Nuevos Horizonte 2, Los Olivos Poniente, Santa Marta 1 y 2 y la Comunidad Santa María. Anda hasta el momento no ha brindado detalles del por qué se ha suspendido el servicio en esa zona. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.